¡Uey, guau! ¡Alcimiguadratu.com! ¡Ey, guau! ¡Nos tiene el rincel! ¡Alcimiguadratu.com! ¡Ey, guau! ¡Ey, guau! ¡Como no tiene! 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 hasta nunca tienen hasta las mis meetas cómo no tiene cómo no tiene hasta nunca tiene hasta me sales cómo no tiene cómo no tiene hasta nunca tiene hasta la meses vida loco que puede ser Ωěr lúcher como no tiene hasta nunca tiene hasta las m��icítes cómo vamos a como provocación Hasta nunca tiene, hasta la amistad, los anuncios nunca van. Mira loco ese chivar, a mi se siente, a mi se siente, a mi se siente, a mi se siente. Mira loco como chivar, como no tiene hasta el amanecer. Y como no tiene para abrir tu ventana de la sala. Mira contra tu piscina loco de cien, como no tiene después de cesar, como no tiene, como que no tiene, pues si que tiene. Mira loco, esa es tu esposa, como no tiene, como no tiene hasta nunca tiene. Cómo no tiene, cómo no tiene, hasta nunca tiene, hasta la misión, cómo no tiene, cómo no tiene, hasta nunca tiene, hasta la misión, mira loco, no tiene que ser así, solo quiero hablar con ella solo, y cómo que no tiene, cómo que no tiene, pues no tiene, porque sé que tiene, pero no tiene, pero no tiene, mira loco, hasta la misión, cómo no tiene, cómo no tiene, hasta nunca tiene, hasta la misión, cómo no tiene, cómo no tiene, hasta la misión de hasta, ¡pum! Pásate, pásate, pásate loco, porque nunca. Pásate loco, 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 loco, eres un loco, eres un loco. ¿Cómo no tienes? Hasta la noche. ¡C'mon, c'mon, 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 c'mon! ¡C'mon, c'mon, c'mon, c'mon! ¡Cámon, cámon, cámon, cámon! Cámon, 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 Bueno, chicos, que la que hay corrido. ¿Os ha gustado este músico, no? De cómo no tiene, de cómo no tiene. Pues entonces, ¿os ha gustado? Like en la campanita. Y beber agua. Era cerveza. Era cerveza, ¿os hablaba mentira? ¡Talí, light! ¡Se te vean! ¡Light! ¡Talí, light! ¡Se te vean! ¡Se te vean!